¿Puedo presentar a los Andrangas y Barrangas que están aquí ya? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bienvenidos! Hoy tenemos a Carlos Baute y Marta Sánchez que se han colgado en nuestras manos para jugar a una nueva edición de... ¡Esto es la voz al revés! ¡Sí! ¡Os recordamos que es como la voz, pero al revés! Sí, otros han intentado copiar la voz, pero nunca se les ha ocurrido hacerla... ¡Al revés! Bueno, amigos, en la voz al revés, el jurado tiene que... O sea, en la voz el jurado tiene que escuchar como cantan los cantantes sin verlos. Aquí Marta y Carlos tendrán que saber si alguien canta bien sin escucharlo, solo por su aspecto. Solo por el aspecto. Así es, así que vamos a empezar con el primer participante al que vais a ver sin escuchar, y se trata de... ¡Abran Bapedo! ¡Abran Bapedo! Aquí está, Alamba P2, siendo de humo, que parece que están fiendo pescado. Recordad que tenéis que mirarlo así por la pinta nada más. Solo por la pinta. ¿Canta bien o mal? ¿Canta bien o canta mal? ¿Qué pensáis? Yo creo que canta mucho. Dice que canta muy bien. Yo creo que también. Dice que canta muy bien. Dice que canta bien. No lo vaya a dar mal, ¿eh? Vale, pues vamos... ¿Qué tema vas a interpretar? Colgando en tus manos. Ah, mira. Muy bien, muy bien. Me he apropiado. Adelante. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Y cuando estuvimos por Venezuela, así me recuerda en cena. A mí me ha encantado. Tenemos que afinar, tenemos que afinar. A mí me ha gustado. Oye, recordamos que los nombres que damos también son falsos para que no os influyan en vuestra decisión, ¿vale? Vamos con nuestra siguiente participante que se llama... ¡Chabela Bragas! Hola, Chabela, ¿qué tal? Bueno, no contemos. Opinado, opinado. Bien. Que canta bien. Marta dice que bien. Ya yo no sé si nos la juegan. Yo creo que... Van a todo. Yo creo que el que venía antes cantaba bien y dijo, pues ahora no. No, no, no. La verdad, eso me lo grande. ¿Cómo va a crecer ella? Dice que mal. Carlos Baute que canta mal. Marta dice que canta bien. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar un temazo que os va a encantar. ¿Ves? Es sorpresa. Adelante. A ver. L'amour est un fin de bohème Il n'a jamais, jamais connu de loi Si tu ne m'aimes pas Je t'aime Si je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Bueno, muchas gracias. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente participante. Carlos, te está engañando. No, es que yo creo que me está engañando. Esa idea, es la idea. Pero... A ver, vamos allá. No pasa nada. Vamos con el siguiente participante. Es John Lelo. Sí. Aquí está. Muy pintón. No, pero ¿qué pensáis? ¿Que canta bien o canta mal? Lo siento. ¡No! No confía. Yo creo que no tengo... Tú déjate llevar. Tú crees que canta bien. Carlos Baute que canta bien. Marta que canta mal. Vamos a ver. ¿Qué vas a cantar? Oye, quien me está mirando ya me va a matar. Pero no pasa nada. Este es el concurso. ¿Qué vas a cantar? El patio. ¿El patio de mi casa o el de Pablo López? El patio de mi casa en particular, sí. El de Pablo López, creo. Vamos. Sí sabe. Que sí, no lo hagan mal, ¿eh? Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descaltos. ¡Bravo! ¡Bravo! Os recordamos, amigos, que estamos jugando. ¡Ah! Ahí es. Ahí se me va a empate. Ahí es un empate. Hay un empate. Con esta desempatamos. Venga. El desempate... Y el desempate es... Con... ¡Cateta Franklin! ¿Por qué me ha dado a vender tan gratuita? No, son nombres ficticios, Pablo. Para ver si... Nombres ficticios. Pues es muy difícil, ¿eh? Esto es complicado, es muy difícil. Esto no hay manera. ¿Cómo yo voy a...? No, es que es muy difícil decir ¡Ay, sí, por la pinta! ¿Cómo te llamas? No, 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 no. No puede hablar. Si se acerca el micro. No, porque si se acerca el micro. Por la voz. Si se acerca y en la voz ya sabe. No puede hablar hasta que digas... ¿Cuánto más estoy? No, no, no. El timbre te puede dar pista de quién es, como en casa, que tocas el timbre y ya sabes quién es. ¿A qué te dedicas? ¿Opinión? Dos ratos libres, pues. ¿Qué dices? ¿Marta? Yo creo que bien. Uy, está tem... No, está muy nerviosa. ¿Uy? Uy, lo he visto... Bueno, pero igual canta bien. Venga. Los dos que canta bien. No nos engañes, ¿eh? ¿Qué vas a cantar? Soy yo. ¿Soy yo? Muy bien, muy difícil de cantar. Soy yo la que sigo aquí. Soy yo, te lo digo a ti. Dime, ¿qué es lo que ves? Esa mujer que perdiste una vez. ¡Bravo! ¡Buenos días! 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 ¡Pero soy fan! Son malos, ¿eh? ¿Eh? ¿Aquí? No. ¡No, no, no! Yo te aseguro que... Seguro que por ahí dices... Que no, que no, que no se puede cantar mal la aposta, Carlos. O sea, que... O sea, que... Otra cosa es que pueda ser... Yo, si esta chica graba un LP, yo me lo compro. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cucho!